Sigue siendo amargo, sensación desde el cielo Y con aire de satisfacción, sigo asintiendo Quizá no fue prudente inabular sin más ¿A dónde es que transforma la emoción? Millones de palabras saturadas Que no sirven para nada Ya va siendo tiempo de soldad Casi desde cuatro meses que viene a sentarse La prudencia y la soledad pueden matarte Al menos sigo con una ilusión Sentar las nubes con mi propia dirección ¡Gracias! ¡Gracias!